Entre los 33 capturados se encuentra alias El Santo de la Muerte, quien pese a estar pagando una condena continuaba delingiendo desde su casa. Quien purgó una pena por el delito de homicidio de 15 años y hoy aún todavía se encontraba con detención domiciliaria y fue capturado en flagrancia cuando expendía sustancias estupefacientes y portaba un arma de fuego. En las últimas 72 horas también fue recuperada una docena de motocicletas que habían sido hurtadas en diferentes sectores del área. Permitió la recuperación de 12 motocicletas hurtadas en el área metropolitana de Bucaramanga y se capturó a 11 delincuentes. Dos capturas en flagrancia en las últimas horas, una en el municipio de Florida Blanca, cuando se disponían los delincuentes a emprender la huida con la respectiva motocicleta y las patrullas de los cuadrantes realizaron el plan candado, cerraron y lograron la captura y la recuperación de esta motocicleta. Los operativos se realizaron en los barrios Villas de Girardot, El Sol, Sector Industrial de Chimita y Villas de San Pedro de Pie de Cuesta.